Pensábamos que había perdido cierta esencia del mismo. ¿En qué momento se ve si se pierde, si no se pierde? Bueno, pues primero en el propio FIS y en la propia participación de la ciudadanía. Tenéis que recordar que el FIS ha sido una fiesta durante estos casi 38 años, una fiesta en la calle, una fiesta de color, la gente participando y demás. ¿Qué es lo que veníamos? Se ha perdido o no se ha conseguido que involucrar a lo que es la ciudadanía, involucrar a otras compañías de teatro de la propia localidad de Cádiz. Gracias. Gracias.